Ahora, los invitamos a conocer algunos proyectos que se realizan en el Bioterio del Área de Ciencias de la Salud y en el Laboratorio de Cirugía Experimental e Investigación Quirúrgica de la UAS. El día de hoy nos vamos a platicar un poco de los proyectos que tenemos tanto en el Bioterio como en el Laboratorio de Cirugía Experimental e Investigación Quirúrgica. Uno de los principales que tenemos actualmente es un protocolo de educación en el cual estamos evaluando las habilidades quirúrgicas obtenidas en alumnos de la carrera de medicina que han utilizado modelos animales versus los que no utilizan modelos animales. Los resultados que tenemos aún están frescos, más que no más, hemos encontrado datos interesantes principalmente en el tiempo de sutura. Las personas o los alumnos que practican con modelos animales tienen un menor tiempo para realizar un asunto, mientras que las personas que no han llevado los modelos animales punta, se retrasan incluso hasta 30 minutos. Otro de los parámetros importantes que hemos encontrado es en cuanto al manejo delicado de tejidos. Vemos que las personas o los alumnos que han utilizado modelos animales son más áviles y más cuidadosos para sujetar los tígidos, las dos que hacen los órganos principalmente y los alumnos que no llevan esta materia incluso generan daños colaterales al momento de los órganos o al momento de que los suturan daño en órganos colaterales. Es una investigación que aún está en curso y de hecho va a ser el proyecto de titulación de un muchacho de medicina humana. Otros de los proyectos que tenemos en la materia de educación y técnicas quirúrgicas en laboratorio de cirugía experimental son modelos de cicatrización en los cuales, con la ayuda de muchos animales, principalmente la rata y la cepa ruista, generamos este modelo donde se genera una incisión, ya sea en la espalda del animalito o en el abono. Y podemos tratar o los hemos tratado con diferentes agentes, principalmente de origen natural. Una de las investigaciones que tuvimos en la laboratorio fue con la ayuda del ajo y encontramos que el proceso de cicatrización se ve acelerado incluso en tres días a comparación de cuando no se les pone ningún tratamiento. Estos datos son interesantes porque también se evaluaron en modelos animales que se les provocó diabetes mellitus. Sabemos este malo que una persona que sufre de diabetes tiene un proceso de cicatrización retardado y estos resultados nos arrojan a que un estrato o un fármaco derivado del ajo puede llevar a evitar que una persona que sufra de diabetes mellitus pierda su extremidad en una nutrición quirúrgica. Otro proyecto que se tiene en boga actualmente fue con cáncer, se trabajaron con las cepas de ratones C57 y L6, son una ratoncitos de colomera. Tienen una característica esencial e importante que es que de manera espontánea generan o presentan tumores. Y en esto se les ve una línea de tumor LLC, que significa tumor cancerígeno de Luis. Entonces es un tumor de pulmón y lo estuvimos trabajando con diferentes extractos a base de diferentes plantas como lo fueron el uregano, el romero y el ameno. Y encontramos datos interesantes al ver que a diferentes concentraciones el tumor que se genera disminuye tanto el tamaño y se inhibe la metástasis. Este es un proyecto que se registró en la maestra en Ciencias Biomédicas y de hecho fue mi tema de titulación. Entonces seguimos trabajando en el artículo, cargando un poquito más de investigación para poder conocer las diferentes vías de señalización que pueden tener los agentes activos, en este caso de Orelia o de Orelia, para ver cómo se están proyectando, cómo están inhibiendo el crecimiento de cáncer.